Música ¿Qué tal amigos? Estamos una vez más en las instalaciones de MS Gym Bitim Charro El día de hoy les traigo una rutina de espalda que es tanto para hombres y para mujeres Acompáñenme Vamos a comenzar con un agarre abierto dirigido hacia el pecho Esta es la postura que debemos de tener, derechitos hasta arriba Vamos a jalar hacia el pecho con los codos hacia atrás Y estiro totalmente, dejando ir mis dorsales para que se estiren Vuelvo a jalar al pecho, regreso hasta arriba Que hagas una pequeña pausa aquí, relajo Una pequeña pausa, relajo Lo que no debemos de hacer en este ejercicio es jalarnos hasta atrás Ni adelante Totalmente derechos Vamos a nuestro siguiente ejercicio Que va a ser remo en polea baja Vamos a tomar el triángulo y nos posicionamos los pies aquí La postura tiene que ir totalmente recta Vamos a jalar hacia la boca del estómago, haciendo una leve pausa Relajando los dorsales otra vez Pauso, estiro Pauso, estiro Tiene que ir aquí recto Evitar irnos hasta atrás Relajo un poco a la boca del estómago 4 sets de 15 repeticiones Nuestro tercer ejercicio va a ser con el mismo agarre que hicimos el remo sentado Vamos a hacerlo, el jalón hacia el pecho Misma mecánica, estiro por completo mis dorsales Jalo hacia el pecho Evitando irnos hacia atrás Evitar ese columpio que muchos le llaman Derechito Hasta arriba Y al pecho Arriba Al pecho Igualmente realizamos 4 series De 12 a 15 repeticiones Como cuarto ejercicio vamos a meter un remo a una mano Nuestra postura tiene que estar totalmente recta Apoyo todo a un lado Pongo mi espalda bien recta La mano relajada, mirada hacia el frente Voy a jalar Hago un semicírculo al frente Contraigo Estiro, relajo Contraigo Todo el tiempo recto y mirada al frente Hacemos 15 repeticiones De cada mano Como quinto y último ejercicio Vamos a hacer un ejercicio especialmente para los dorsales Vamos a tomar nuestra barra Z un poco abierta Nos posicionamos a una posición de 45 grados Relajando totalmente los dorsales Vamos a bajar totalmente recto los brazos Y relajo nuevamente Recordemos que como todos los ejercicios anteriores El movimiento tiene que ser totalmente controlado Completando un máximo de 12 a 15 repeticiones Por cuatro vueltas Bueno amigos, así concluimos nuestra rutina del día de hoy Que fue de espalda Les recordamos que esta rutina es tanto para hombres como para mujeres Les recuerdo seguirme en mis redes sociales Soy Antonio Gómez Ánimo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!